¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta sesión de clase, a esta primera sesión de clase del módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Les saluda su facilitadora Anadella Gallegos Castañeda. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Hablando de qué se va a tratar esta primera unidad, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Bueno, pues esta unidad tiene como propósito reconocer las visiones, es decir, las formas de ver y representar en torno a un mismo suceso histórico para identificar perspectivas y lenguajes específicos y adquirir una postura propia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a estudiar ahora los sucesos históricos no solamente como nos han enseñado, sino que vamos a tomar una postura crítica Vamos a consultar diferentes fuentes, vamos a ver qué nos dicen las diferentes fuentes para nosotros poder analizarlas y finalmente tomar nuestro propio punto de vista y poder expresar nuestras propias opiniones. Por eso es que nos están pidiendo como parte fundamental de esta primera unidad el que nosotros desarrollemos las habilidades de investigadores. No se trata que al terminar este módulo ya vamos a ser unos investigadores calificados, sino de que seamos personas capaces de poder juzgar desde nuestros propios puntos de vista los sucesos que están impactando a nuestra sociedad en este presente y en el pasado, en el pasado cercano y por qué no también en un pasado un poquito más lejano. Bueno, vamos a comenzar hablando de los foros porque pues normalmente estas son las primeras actividades que tenemos que realizar. En este caso, pues hay unas actividades previas que debemos hacer antes de lanzarnos a hacer los foros, a participar en los foros. Bueno, el primero es el foro de debate. ¿Qué derivaciones trajo a nuestra forma de convivir el voto de la mujer en México? Para participar aquí deberán investigar primero ampliamente cuándo se estableció que las mujeres en México podían votar, qué acciones se realizaron para lograrlo, qué reacciones provocó este evento, posteriormente reflexionarán y expresarán sus opiniones. Aquí es bien importante que ustedes investiguen muy bien y se documenten, pongan siempre las fuentes conforme al formato APA y por favor no me copien y me peguen. Recuerden que en este módulo no se trata tanto de copiar y pegar, más bien no se trata de ningún módulo de la propia línea de copiar y pegar, sino de investigar, analizar y aportar con nuestras propias palabras las conclusiones a las que nosotros estamos llegando. Bueno, el siguiente foro es el foro de clase. ¿Cuáles son las razones por las que seleccionaste este suceso histórico de tu localidad? Como ustedes ya se habrán dado cuenta, este foro está relacionado con la actividad integradora 1, es decir que ustedes primero deben realizar una entrevista a una persona de su comunidad. Para que puedan participar tienen que haber seleccionado ya el tema del suceso histórico y deberán consultar y argumentar el tema de su elección y proporcionarlo a las fuentes de consulta. Es decir, miren, les voy a decir así en pocas palabras lo que tienen que hacer. Primero ustedes van a reflexionar sobre un suceso histórico, tiene que ser algo de 10 años más o menos. Bueno, entonces ustedes, por ejemplo, la creación de una escuela, puede ser la creación de una fábrica, de una empresa, puede ser alguna protesta social, puede ser alguna manifestación popular, artística, la creación de algún centro cultural, la creación de un grupo artístico que haya transformado su entorno, su colono. Les voy a poner un ejemplo muy, muy facilito. Miren, yo aquí vivo en Ciudad Valles, es un municipio pues no muy grande, si ustedes se fijan en el mapa no figura mucho, pero ustedes pueden encontrar una cantidad de historias para analizar si son un poquito observadores. Bueno, tenemos, por ejemplo, una escuelita que se encuentra en una colonia bastante perdida de nuestra ciudad. Esa escuelita es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque hace algunos años ahí era la zona roja de la ciudad y entonces un maestro que no tenía dónde dar sus clases, cuando la zona roja se cambió de lugar, dejó de su lado, dejó solo ese lugar y él se instaló allí, donde antes eran las cantinas y los burdeles, allí instaló su escuelita el señor, allí iban los niños a tomar clase y se convirtió en una de las escuelas que tenía un buen aprovechamiento y un buen número de niños porque era un sector muy poblado. Entonces el maestro era una persona, el director, era una persona muy movida, muy trabajadora, muy comprometido y entonces se enteró de que el presidente de la república de aquellos años, Carlos Arias de Gortari, venía a la ciudad. Entonces él empezó a visitar a diferentes medios de comunicación, compuso una canción, él tenía gusto por la música, compuso una canción y cuando vino el presidente pidió permiso de que le dijeran, que le dejaran cantar esa canción. En esa canción él contaba la historia de su escuelita y el deseo de tener una escuela digna para sus alumnos. El presidente, aunque no estaba dentro de sus atribuciones, ordenó inmediatamente la construcción de una escuela digna y ahora tienen ellos una escuela completamente equipada con canchas, sanitarios, espacios y es una de las mejores escuelas del sector y sus alumnos siguen siendo uno de los que tienen mejor aprovechamiento. Entonces ahí tenemos ya un hecho histórico que transformó toda esa zona. Es una zona perdida, desolada, en donde se creaban delincuentes, ahora se crean jovencitos que van a una de las mejores escuelas. Ahora son jovencitos que tienen la oportunidad de escoger las mejores secundarias y el bachillerato y salen universitarios. Entonces se fijan cómo un suceso aparentemente insignificante como una canción, un maestro con deseos de salir adelante, ha transformado un entorno. Entonces ese es un suceso histórico que ustedes no van a encontrar en los libros de historia nacional, pero que sí es un suceso importante para esa colonia de mi ciudad. Entonces ustedes así pueden encontrar muchos episodios en su ciudad, en su colonia, en su municipio, en donde ustedes vivan. Hay sucesos así. Entonces de eso se trata. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a analizar, vamos a analizar un suceso y lo vamos a criticar. Aquí tenemos muchos aspectos. Por ejemplo, ya una vez yo puedo ir a preguntarle a una señora de madre de familia de aquellos años, ahí puedo hacer mi entrevista o puedo hacer la entrevista al maestro Juan Pérez, que era el director, ahorita ya está jubilado, imagínense. O puedo después, posteriormente, yo puedo acudir a la Secretaría de Educación Pública a pedir que me den la información. Puedo ir con el cronista de la ciudad. Ellos me van a documentar ya realmente en qué fecha, cómo sucedió todos los eventos cronológicamente bien ordenados. A lo mejor la persona que yo entreviste me lo va a comentar desde un punto de vista emotivo y yo lo voy a contrastar con los datos certeros y precisos que me puede dar un cronista del municipio, que me puede dar la Secretaría de Educación Pública. La delegación de aquí tiene datos de cuánto se fundó la escuela, cuánto costó, cómo fue el proceso, cómo fueron los trámites. Incluso hay un libro que escribió una persona, un periodista local, escribió un libro sobre ese suceso. También lo puedo consultar en la Biblioteca Municipal y yo podría entonces ya armar mi trabajo fácilmente, participar en el foro, explicar por qué es importante y cumplir con todos los requisitos que nos está pidiendo esta actividad. Bueno, espero que ese ejemplito les sea de utilidad para que ustedes vean que no estamos pidiendo grandes cosas, sino cosas pequeñas, pero que son trascendentes, porque por ejemplo una escuela es muy trascendente para una comunidad. El hecho, la diferencia entre que un niño vaya a una escuela y no vaya a una escuela es un cambio total para él, para su vida y para la sociedad. Entonces, pues son cosas así las que estamos pidiendo en esta actividad. Bueno, luego tenemos el foro, ya después de ese foro, ya tenemos las actividades formativas, que son bien importantes. No tienen una calificación directa, pero sí les ayudan mucho en su formación y, por supuesto, en la participación individual, al igual que el foro de debate. Bueno, en estas actividades formativas ustedes van a analizar cuáles son las características del acontecimiento histórico. En esta actividad deberán leer el ensayo La Concentración del Poder Político del historiador Lorenzo Meyer y contestar los seis planteamientos que se les indican. ¿En qué contexto y espacio temporal se desarrollan los acontecimientos narrados? Explica brevemente en qué consiste su trascendencia política, social y económica y cultural para clasificarlos como acontecimientos históricos de trascendencia, si existe otra externa. ¿De qué forma han modificado la forma de ser y actuar de la sociedad mexicana en la que vives? ¿Han afectado tu percepción de la realidad? ¿Cómo consideras que han transformado tu entorno cultural y social? Bueno, esas serían las preguntas que tienen que contestar. Y la otra formativa es interpretación de hechos. También deberán leer un fragmento, en este caso, de ese libro, nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México, debate 2013, escrito por Lorenzo Meyer. También ahí van a ustedes analizar dos planteamientos que se les hacen en el documento de la actividad. Estos se encuentran ahí en la plataforma, los descargan los documentos Word, los contestan y los pueden subir al foro de dudas académicas para que podamos retroalimentar a nuestros compañeros. Aquí lo más importante es que nosotros aportemos nuestras opiniones y nuestros puntos de vista en estas dos actividades formativas. Bueno, luego tenemos la actividad integradora, la número uno. Es un suceso en mi localidad. Aquí, ¿qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento Word y la principal actividad es escribir un suceso histórico de su localidad. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero vamos a retomar lo que les había comentado en el foro de clase. Primero van a entrevistar a un ciudadano común de su localidad. En el ejemplo que yo les ponía, pues puede ser una madre de familia, el presidente de la sociedad de padres de familia de aquellos años o actualmente un padre de familia de la escuela, a lo mejor conoce la historia y me puede platicar lo que él sepa. Bueno, ya una vez que yo investigué esto, voy a llenar esta tablita que se encuentra ahí en plataforma, la voy a copiar y la voy a desarrollar en un documento Word y voy a contestar lo siguiente guiándome con lo que ya investigué, que el contexto espacio-temporal, es decir, el lugar y el espacio de tiempo en el que ocurrió. Por ejemplo, en lo que yo les comentaba, el lugar sería Ciudad Paño, San Luis Potosí, la colonia Vistermosa, en los años, en que años fue presidente Gocinas de Vortari, como en el noventa y tantos, ¿verdad? En los años noventas, bueno, tendría que investigarlo bien, no lo tengo aquí fresco en la memoria, lo estoy tomando al aire. Y después, la fecha que sucedió exactamente, bueno, ¿cuál podría ser la fecha que yo voy a tomar? Bueno, la inauguración de la escuela, que sucedió, vamos a suponer, el 2 de septiembre de 1992. Esa fue la fecha en que sucedió. ¿Quiénes participaron? Bueno, el maestro, el presidente de la república, porque vino después, posteriormente, a inaugurar la escuela, les prometió venir y vino, vino Salinas de Vortari a inaugurar esa escuelita. ¿Quiénes estuvieron presentes? Pues el maestro Juan Pedro fue el principal protagonista, el director de la escuelita, los padres de familia, los alumnos, ¿verdad? Y la sociedad en general. ¿Cómo sucedió el hecho? Bueno, aquí ya voy a empezar a narrar, que ahí era una zona roja, que después el maestro no tenía escuela y tomó esos lugares que estaban abandonados, los convirtió en salones de clase. Posteriormente, él empezó con la inquietud de mejorar su escuela, se fue llenando de niños, etcétera, etcétera. Se enteró que ven el presidente de la república, compresó su canción, llegó el presidente, le cantó su canción, el presidente se conmueve, se empiezan los trámites, la escuela, se crea la escuela, se inaugura la escuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Consecuencias del suceso, bueno, fue una zona que era una zona perdida, una zona roja, donde no había posibilidad para los niños de estudiar, ahora es una zona que está muy poblada, que tiene ya secundaria, se tiene hasta un coba cerca, los chicos están estudiando, están yendo a la universidad y se está volviendo una de las zonas más activas y más positivas de nuestra ciudad, de ser una zona abandonada, una zona roja, una zona perdida, ahora es una zona vibrante, llena de gente joven, que estudia, que trabaja, de negocios, en fin, entonces es una consecuencia muy trascendente. Luego nos dice el contexto social y político, bueno, aquí vamos a hablar de quién era el presidente, del autoritarismo, del presidencialismo, que es algo negativo, pero en este caso fue algo positivo, porque él nada más de decir, sin seguir ningún procedimiento administrativo, reglamentario, saliéndose totalmente de lo presupuestado, de los lineamientos para la construcción de escuelas, él dijo aquí se construye una escuela y se construyó. Entonces todo eso vamos a investigar, la forma en que llegó Salinas de Gortari al poder, la forma en que se desempeñó su sexenio, la forma en que se creó la escuelita, la situación económica que vivía nuestro país y que estaba afectando a nuestro municipio. Todo eso habría que investigarlo para poder ponerlo en este punto número 7, investigar todo lo que sucedía en el ámbito nacional y que en alguna forma directamente repercutió en la creación o en el suceso, en este caso la creación de la escuela. Bueno, entonces ya una vez que yo tenga mi tablita llena, voy a investigar en libros, en fuentes documentales, en este caso les decía yo voy a ir al cronista de la ciudad, voy a ir a la biblioteca donde esté el libro que yo sé que se escribió de ese suceso, voy a ir a la Secretaría de Educación Pública, preguntar datos sobre esa escuela, cuándo se fundó, cuándo se fundó, cuánto costó, en fin, todos los datos que me puedan proporcionar y esas son las fuentes documentales, las fuentes documentales fidedignas y lo voy a contrastar con los datos que me dio la persona, si fueron reales, si fueron precisos, si fue objetivo, si no fue objetivo y después voy a recopilar evidencias, notas periodísticas, en las bibliotecas normalmente hay información en internet, o si no, por ejemplo, si digamos que no tuviera yo ninguna foto, puedo tomar fotos de la escuela, puedo tomar fotos de las personas que entrevisten, ¿verdad? Y las fuentes documentales las voy a anotar conforme al manual. Si alguien tiene dudas de qué es el manual, cómo se usa, coméntenme y yo los puedo apoyar, tengo material que les puedo proporcionar. Bueno, entonces, ya que tenga yo todo esto terminado, ahora sí ya me voy a preparar el documento que voy a subir a la plataforma. Primero, pues obviamente tengo que preparar un documento con su portadita, que es nombre del estudiante, nombre del suceso histórico, fecha del suceso histórico y lugar del suceso histórico. Página 2, aquí sí ya me voy a la redacción, es toda la cronología del suceso, ubicando la situación histórica, el momento histórico del país, aportando mis opiniones, mis descripciones, cómo sucedió, cuáles son las consecuencias según lo que yo investigué, contrastando con lo que me dijo mi entrevistado, aportando mi punto de vista, porque de eso se trata aquí, que nosotros vayamos siendo críticos y analíticos con lo que investigamos, no solamente que copiemos y peguemos, tenemos que analizar y buscar la información video digna, pero nosotros debemos contrastar y opinar. Ya que tenga mi redacción, va a ser una cuartilla nada más, voy a, en una página, en una tercera página de ese documento, voy a poner las fotos, las imágenes, impresiones de pantalla, si encontré cosas en internet, voy a poner impresiones de pantalla que me sirvan para llenar esa página 3. Y finalmente, en la página 4, la tablita que anteriormente les había comentado, la que nos sirvió de guía para la entrevista y para la investigación, la vamos a poner aquí, en el punto número 4. Ajá. Entonces, así sería como voy a trabajar. Entonces, ya que tenga todo esto, lo guardo con la nomenclatura que ustedes saben, la que siempre se les solicita. Entonces, voy a subir ese documento a la plataforma. La siguiente actividad integradora es la información histórica en una línea de tiempo. Aquí vamos a elaborar una línea de tiempo en la que se visualice de forma cronológica un suceso histórico acontecido en México. Debe incluir los años y o meses, días en los que ocurrió, una breve descripción de cada acción que narra el suceso, lugares donde sucedió, personas que intervinieron, el suceso e imágenes. Yo les sugiero, para que no se les haga muy complicado porque, por ejemplo, si alguien le dice, no, pues yo voy a escoger la revolución o la independencia, pues estos sucesos son muy amplios. Entonces, ustedes van a batallar bastante para hacer la línea de tiempo. Yo les sugiero que busquen un suceso acontecido en su localidad. Si viven, por ejemplo, en Puebla, en Guanajuato, en Mérida, pues seguramente que habrá sucesos históricos importantes de trascendencia nacional. O pueden escoger algo ocurrido en su estado, a nivel de estado, algo que no sea demasiado extenso para que no batallen mucho al momento de elaborar su línea de tiempo. Incluso si ustedes lo desean, si ustedes lo desean, aunque la actividad no nos lo dice así, pueden tomar el suceso que analizaron en la actividad anterior y elaborar aquí también como línea de tiempo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer de su actividad integradora número uno del suceso que ya investigaron. Yo creo que esto se les va a facilitar. Bueno, aquí ustedes hacen su línea de tiempo. Deben incluir los meses, los años, los días en que ocurrió una breve descripción de cada uno de los sucesos. Van ustedes paso a paso, por ejemplo, en este suceso a suceso, la descripción de cada uno de estos sucesos y las personas que intervinieron. Acuérdense que hay una línea de tiempo de llevar imágenes. Finalmente, con sus propias palabras, brevemente, de cinco a diez líneas, explicarán una consecuencia social positiva de suceso. En el espacio de la actividad se les proporcionan tutoriales sobre cómo elaborar la línea de tiempo. Ahí ustedes pueden encontrar diferentes tutoriales en YouTube y también hay ejemplos sobre cómo elaborar su línea de tiempo. Entonces, yo creo que las actividades están muy interesantes. Son muy, muy interesantes y les van a hacer de gran provecho en su formación como ciudadanos. Si tienen dudas, estamos en contacto en la plataforma. Estoy aquí en la espera de sus preguntas. Si tienen alguna duda, pueden hacerme la llegar y con mucho gusto vamos a atenderla. ¿Ok?